Yo no puedo vivir despegado de ti Y no puedo sacar mi macana de ahí Porque yo me quiero venir tan adentro de ti Eres tú la idea, la que me afloja más Yo te meto el pito, te hago grande, el asterisco Tu panocha es la azúcar, mi macana es la sal Yo te meto el pito, que es tan grande y es tan grueso que darás un grito Yo te meto el pito y cuando sientes que te rosa tu boca se pone roja y me la quieres mamar Yo te meto el pito, todo es malo si te pongo y no das un gemido